Esta será la Esta será la última serenata Que voy a darle a esa bonita mujer Ya me cansé de presenciar su arrogancia Mientras que yo quiero rendirme a sus pies Esta será la última serenata Que voy a darle a esa bonita mujer Ya me cansé de presenciar su arrogancia Mientras que yo quiero rendirme a sus pies Pero que importa la vida tiene caminos Y mi destino alguno debe emprender Pero que importa si el tiempo ya está perdido Reconstruirlo será para mí un placer Perdí la cuenta de visitar tu ventana Cuando llovió me mojaba Porque tú no te apiadabas Te reías de mi querer Pero como soy valiente Al frío lo echaba a correr Ese cuatrico que siempre me acompañaba Se despegó de la nada Las cuerdas desafinadas Lloraba mi padecer Él también ya se cansó No quiere volverte a ver No quiere volverte a ver Esta será la última serenata Linda muchacha deseo que te vaya bien Ya no seré aquella piedra de tranca Si no hay confianza me resignaría a perder Esta será la última serenata Linda muchacha deseo que te vaya bien Ya no seré aquella piedra de tranca Si no hay confianza me resignaría a perder Pero que importa yo he perdido y he ganado No ha sido en vano lo que por ti pude hacer Pero que importa yo no soy un hombre malo Me voy cantando aunque no me encuentre bien Ya no verás aquel hombre parrandero Ya no verás aquel hombre parrandero Que fue tu serenatero Con placenta y caballero Que luchó hasta no poder Pero hoy todo terminó Ya no hay más nada que hacer Duerme tranquila no estaré más en tus sueños Ahorita me marcho lejos Ahorita me marcho lejos Me voy por otros senderos Quizás para no volver La última serenata Será un recuerdo de ayer No era la única historia No haber Ahorita me marcho lejos